Rusia asegura que el quitarle la vida a este personaje sería un objetivo legítimo. ¿Quién es él? Él es el encargado de inteligencia de Ucrania, Kirillov Budanov, un personaje que han intentado quitar la vida 14 ocasiones. Tiene más vidas que un gato. Ha sido un personaje clave. Yo no sé qué hubiera hecho Zelensky si no existiera Kirillov Budanov. Ha sido un personaje clave en este momento y siempre que hará la historia, el papel que tuvo él en la inteligencia para poder adelantarse a los ataques de Rusia. Por eso la guerra ha logrado extenderse y por eso la defensa ha logrado hacer muchas cosas, porque la inteligencia ha permitido eso. Ahora, también la inteligencia es la que ha logrado introducirse a diferentes puntos de Rusia y hacer sabotajes. Por eso le tienen mucho coraje los rusos, las autoridades rusas a Kirillov Budanov, porque ha logrado mostrar las debilidades de los rusos, tanto porque entran hasta Moscú, entran hasta San Petersburgo, les paralizan unas 14, 15 de estas refinerías. Incluso en África, acordarse que inteligencia, o sea, lo que dirige Kirillov Budanov, mandó la inteligencia a África para ir en contra del grupo Wagner y estuvieron eliminando a soldados del grupo Wagner, de estos mercenarios, los estuvieron eliminando un grupo de ucranianos. Se fue para allá, ¿te acuerdas? O sea, vamos, que han sido, pues, digamos, clave, así de sencillo. Por eso dicen que es un objetivo legítimo intentar eliminar al jefe de inteligencia, pero 14 veces y no lo han hecho, no han podido. Hay que acordarse que la esposa de él, una esposa, pues, que es muy famosa allá en Rusia, perdón, en Ucrania, creo que está en la televisión o algo así. Sí, creo que lee las cartas o algo así, algo así. Es famosa, es famosa allá, es una figura, cayó enferma, cayó enferma y pues no sabía si había sido un intento de asesinato o algo, o sea, nunca se supo realmente qué pasó ahí, ¿verdad? Sí, se hablaba de un envenenamiento. De un envenenamiento, exactamente. Entonces, pues, bueno, quién sabe cómo estuvo, pero el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha asegurado que el jefe de dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Omodarov, es un objetivo y que su muerte estaría por llegar. Esa es la amenaza que lanza Rusia. Ya, este, pues, bueno, no es la primera vez que lo hacen, pero en esta ocasión lo hacen público, ¿no? Y eso llama la atención. Hay un detenido en Turquía a 147 supuestos terroristas del Estado Islámico y, bueno, empieza a notarse que dentro de toda esta zona hay células, pues, incluyendo Rusia, obviamente, células del Estado Islámico. Una cosa que tal vez no nos debería de sorprender tanto porque tienen, pues, años que han estado entre las sombras, agarrando poder. Acuérdense que cuando ellos estuvieron en el 2000, acuérdense, el 2014-2015 fue el año en el que, pues, estos grupos estuvieron intentando controlar toda esta zona. Ellos querían ir por todo, por eso tenían demasiados enemigos. O sea, los rusos, los estadounidenses, todos los países en toda esta región eran y son enemigos del Estado Islámico. Pero ahorita están metidos en Sudán, están metidos en Etiopía, están metidos en República del Congo, en Mozambique. Muchos de esos países, no es que los controlen, pero sí que tienen zonas de control. Y en esas zonas, pues, tienen minas, tienen otras propiedades y ahí van tomando fuerza. Yo pensé que se iban a olvidar por un tiempo de Europa, pero parece que no. Y en esta ocasión, pues, entre Rusia, Turquía, ¿no? Y las amenazas que ha habido hacia Francia. Por ejemplo, Francia reconoció que han desarticulado varios intentos de atentados del Estado Islámico. Entonces, ahora, ¿qué dice Turquía? Bueno, Turquía dijo que han capturado en varias operaciones simultáneas en 30 de las 80 provincias de Turquía, pues, a varias personas, como tú dijiste, 147 supuestos terroristas. Y la policía también ha incautado una gran cantidad de divisas, documentos de la organización terrorista y material digital, aseguró Zerli Yakov, el encargado de esta operación. Tampoco revelaron muchos detalles de identidad ni nacionalidad de los arrestados. La operación especial fueron desplegadas horas después de conocer que Turquía había pasado dos de los cuatro supuestos autores del ataque que duraron, que se vivieron en Moscú y que habían pasado el día 22, causó al menos 137 fallecimientos. Creo que subió 140 y tantos. Está la cuenta de Eli, Eli Karillaka, por si la quieren ver, porque ahí sube su imagen. Algunas no las puedo poner, pero su imagen y sube algunas cosas interesantes de esto que tú estás comentando. Hace toda la lista de lo que se ha estado obteniendo de estas 140. Es que es un golpe bien fuerte. O sea, 147 personas en Turquía. De Turquía te puedes ir a Rusia, te puedes ir a Europa, te puedes ir a diferentes partes del Medio Oriente. O sea, este, quién sabe qué estaría. Si es que digamos que Turquía es el único país que liga Rusia con Europa, por ejemplo. Asia, Medio Oriente, este Europa, todo, todo es súper clave ahí. Y por el aspecto que puedan tener, pues pueden pasar desapercibidos. No, este no, no, no creo que sea tan fácil detectarlos. Y bueno, pues eso sí, Turquía tiene un buen nivel de inteligencia y pues ahí lo está demostrando. Exactamente. Y el último atentado antes de la Moscú, por parte de este grupo, fue en Turquía el pasado 28 de enero a una iglesia católica, tú lo comentaste, italiana de María Santa María de Estambul, con un fallecimiento y varios heridos. Ahí está. Ojo con ese movimiento que va a hacer Turquía, lo que ha dicho Francia, lo que ha dicho Alemania, en todo este tema, porque esto que pasó en Moscú puede repetirse si no trabajan a tiempo las inteligencias. Vámonos a otro asunto. Este buque, a ver si lo podemos ver ahí, este es un buque de guerra, que estaba en el Mar Negro, otro de los buques que habrían sido hundidos, destruidos por parte de las fuerzas ucranianas, que bueno, pues llama la atención. Ucrania destruye este buque de guerra en el Mar Negro, que Rusia, por cierto, les había quitado en 2014. Este barco de guerra era ucraniano, pero en el 2014, cuando toman Ucrania, pues de una vez tomaron el barco. Está muy bonito. Está muy bonito, sí, está muy bonito. Pues bueno, dijeron ingresos ucranianos, pues vamos a arribarlo. Lo bueno, lo hundieron, lo destruyeron. Y esto en un comunicado publicado, donde se dice que Constantín Olesnasky, es otro de los buques atacados este fin de semana, que habrían sido destruidos. Esto, pues bueno, llama la atención. No ha habido capacidad de defensa de parte de la flota del Mar Negro, donde pues ya son este más del 30 por ciento de la flota del Mar Negro, ha simplemente sido hundida. Estamos hablando de esta zona. Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si ahí está más. Ahí está. Es esta zona, en el Oblast, en el Sebastopol, en el puerto principal de Crimea, pues han tenido que algunos irse, algunos que se quedaron, pues han sido hundidos y siguen siendo hundidos en esta zona. La actividad en el Mar Negro es mínima de la flota precisamente por eso, porque han logrado utilizar estos drones, los drones marinos que les han sido muy efectivos hasta el momento, por lo menos. Y bueno, ya aquí hemos presentado algunas de estas imágenes. Mientras tanto, pues bueno, vámonos a otro asunto. Un saludo a otro asunto, con un gran poco de los hitons. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.